Buenas. Esta fuente ni siquiera la vais a ver cuando salgáis de la Cuatro Picos. Está nada más empezar. Este es el comienzo. Hoy toca revisar el recorrido. Comenzamos por el primer pico, el Castrove. Y aquí estamos, en la subida del hipódromo de Campañó, de Cabaleiro. Primera poca broma del día. Cuidado lo que nos espera ahora para subir por aquí. Vamos a ir dándole que hay que hacerlo con calma. Este primer pico está subido al Castrove por Campañó. Ya respiramos un poquito. En este faldeo, antes de afrontar la última subida, allí, a aquellas antenas. Por aquí respiramos y a coger fuerzas para esa última subida. Y ya estamos en la primera curva de herradura de este último tramo de la subida al Castrove. Venimos de ahí y subimos hacia ahí. ¿Y las vistas qué? Espectaculares. Coronado el primer pico, el Castrove. Una maravilla. Mirad las vistas. Lo que pasa es que aún queda para acabar los cuatro picos. Pero hay que disfrutar de esta subida. 599 metros de altitud. 600 metros de altitud prácticamente a la que estamos ahora mismo. Y no lo digo yo, lo dice el Garmin. Mira. ¿Se ve o no se ve? ¿Se ve o no se ve? ¿Eh? 500 metros de altitud. Casi nada. Ha cambiado, ¿eh? Se pasa bien, se pasa bien. Sin problema ese primer tramillo. Vamos aquí. Vamos a ver. Vamos a ver.